Polémico. Marisol y Mario Hart tuvieron un cruce de palabras en medio del programa ¿Cuál es el verdadero? El tenso momento se dio cuando la cumbiambera le cuestionó la falta de canto al ex Chico Reality, en medio de Adolfo Aguilar y Magbiel Ugaz, quienes se quedaron sorprendidos en pleno magazine. Por favor, que Mario Hart nos dé unas clasecitas de canto. Cántame tu única canción. Disculpe, una de sus éxitos. Lo que pasa es que no sabe de música. Sí, soy mayor que tú, pero caminar en mis zapatos no podrías. Y lograr lo que yo he logrado jamás, le incropó Marisol. Ante ello, Mario Hart decidió pedirle tranquilidad, porque señaló que no se quedará callado si le vuelven a cuestionar su repertorio musical. A mí no me han hecho daño de Chico. A mis 36 años no voy a permitir que vengan a hacerme bullying. Marisol, ¿qué quieres que te cante? Yo sé que de repente la música urbana no es lo tuyo. Agregó. Inmediatamente los usuarios lapidaron a la faraona de la cumbia. Nació con todo, menos con humildad. El chato no canta ni en sus sueños. Pero no es para que le bajen la moral. Fueron los mensajes al artista. ¿Y ustedes qué opinan? Díganlo en los comentarios.